¡Hola! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. El video de hoy va a ser un haul de mucha ropa que compré en las últimas dos semanas para prepararme para esto que viene siendo el otoño ya con el cambio de temporada, cambio la ropa y mi ropa favorita es la de otoño e invierno. Me encanta la ropa de invierno. Siento que es como más elegante, más edgy, más chic. Te puedes poner muchas cosas en uno. No sé, me encanta. O sea, con el calor es tipo dos prendas y se acabó porque te mueres de calor y aquí como que puedes, te puedes así meterle más cosas y más sabor. Entonces estoy muy emocionada. Compré muchas cosas buenas. Todo básicamente lo compré en Stradivarius, H&M, Pull&Bear y creo que Forever 21. Creo que esas son como las únicas tiendas donde compré. Y pues obviamente todos sabemos que ese tipo de tiendas no tienen la mejor calidad del mundo, pero tienen cosas muy cool y a súper buen precio. Y hay veces que necesitas cantidad, hay veces que necesitas calidad. Yo ahorita necesitaba cantidad, así que que duren lo que tengan que durar. Pero antes de empezar, les quiero hacer dos avisos muy importantes. El primero es para los que me siguen en Instagram. Supongo que ya saben, entonces es nada más un recordatorio. Y para los que no me siguen, vayan a seguir ahorita. Jimena de la Pesa. Pero mandé pedir estos lentes. Me llegaron la semana pasada. Están very cool. Y les dije en Instagram que tenía un código de descuento con la marca de estos lentes. Es una tienda que se llama Ópticos de México, que hacen envíos a todo México de los lentes graduados. Súper cool. Y si no te gustan, tienen devoluciones que te devuelven todo el dinero, aunque ya estén graduados. Tienen súper buenos precios y tengo un código de descuento. Si usan el código Jimena, DLP, DLP en mayúsculas, hasta el 17 de octubre, les bajan 300 pesos de su compra. Así que vayan y úsenlo para los que necesiten lentes. Es una súper buena opción para lentes económicos, pero con diseños cool. Y la otra es que por el mes rosa, ya ven que octubre es el mes de la lucha y la prevención contra el cáncer de mama. Entonces me uní con una marca que se llama T-Shirts MX. Y diseñé una playera y una sudadera que vamos a estar vendiendo hasta el 10 de octubre. Y que la mitad de las ganancias de lo que saquemos de la playera lo vamos a donar a la Fundación CIMA. Que es una fundación que lucha contra el cáncer de mama. Entonces también para si les interesa ayudar para que vayan a comprar la blusa. Les voy a dejar el link de las dos cosas aquí abajo en la cajita de descripción para que se metan a verlos. Y pues ya, sin más choro, vamos a empezar con el haul. Les voy a enseñar primero los zapatos y los primeros que compré son estos tenis. Que son de Stradivarius, que fui víctima del Chunky Sneaker Trend. Y estos son de las opciones que he visto, los que más me gustaron. También me gustan mucho los que son marca Fila. Pero siento que demasiada gente ya los tiene, entonces ya me dejo flojera comprármelos. Pero estos me gustaron, son como de ese mismo estilo. No están ni muy grandotes, ni muy chiquitos. Entonces es como un tamaño intermedio. Me gusta el detallito de aquí de las cintas. Que tienen como una línea así negra. Y luego atrás tienen como un escrito aquí. Se me hicieron chido, los tenis blancos son un básico. Los usas con todo. Y estos los voy a estar usando mucho con jeans, con vestiditos, con faldas. Con básicamente todos los van a ver todo el invierno. Otro par de zapatos que me compré hace como dos semanas son estas botas. Que estas son de Bershka. Estas no las tienen en la tienda física, las tienes que comprar por internet. Pero yo tenía muchas ganas de unas botas de vaquero y de unas botas blancas para el invierno. Entonces dije, mira, ¿sabes qué? Voy a unir mis dos necesidades y compré unas botas blancas de vaquero. Estas se ven súper cool con tipo mom jeans. O con falditas o con shorts. Y siento que si te interesa probar la tendencia de las cowboy boots. Este rango de precio es una buena opción porque no tienes que hacer el compromiso de gastar mucho dinero. Entonces estas también me gustaron mucho. Y los últimos zapatos que compré fueron estas botitas. Que son como unas sock boots de tacón. Muy básicas. Ahorita siento que muchas marcas las manejan. Pero de hecho yo batallé en encontrar en estas. En todas las tiendas del grupo Inditex no vi ningunas. Y fui a Forever 21 y me las encontré exactamente como las quería. Tener unas botitas negras de tacón es súper básico para esta temporada. Van mucho para eventos formales. Pero también te las puedes poner con unos jeans o algo así más casual. Y se ven más como casuales. El único accesorio que compré es esta boina. Que esta la compré en H&M. Y es de la marca de Divided que maneja H&M. Igual estaba con ganas de una boina negra. Estas las venden en todos lados ahorita. O sea, en todas las tiendas a las que fui tenían boinas de diferentes colores. Igual están súper de moda. Y yo soy muy, muy, muy fan de los sombreros y de los borritos. Y siento que ahorita sí con el pelo cortito me voy a ver súper chava francesa. Chic wannabe. Entonces esta me la quiero poner con tipo vestiditos. O con algo que sea como girly. Pero a lo mejor con una blusa así medio más como marimacha. Entonces que se balance como lo girly con lo machorra. Pasando a la ropa. O sea, compré en Stradivarius este vestidito overall. Que es de mezclilla negro. Y este me gustó mucho porque no está tan, tan, tan cortito ni tan largo. Llega como a media pierna. Y siento que esta es una buena compra para todo el año. Lo puedes usar en invierno con suéteres abajo o con blusas de manga larga. Pero también lo puedes usar en verano con una blusa así de manguita corta. Y aparte lo puedes usar de dos maneras. Lo puedes usar como overall. O como la falda está pegadito. O sea, va pegadito al cuerpo. Puedes ponértelo abajo. Y luego arriba te pones un suéter. Y ya nada más sale la falda. Y parece como si fuera una falda. Entonces es como un dos un uno. Y este lo puedo usar todo el año. Entonces se me hizo una súper buena compra. Este es de Stradivarius. También de Stradivarius compré estos pantalones. Que son como de este estampado que está súper de moda desde el año pasado en invierno. Estos me gustaron porque son cafés. Siento que se ven como pantalones de viejito. Pero cool. Y me gustan como estos tonos con un suéter nude. O sea, en estos mismos colores. O con una t-shirt y unos tenis. Se puede ver muy padre. Estos también son de Stradivarius. De Pudenberg compré tres t-shirts. Que es esta que traigo puesta. Que dice Wonder Woman. Me encantó porque Girl Power. Y compré otras dos. Es esta que es como bellecita. La verdad ni me había fijado lo que decía. Pero me gustó el estilo. Y son de estas que tienen como las mangas larguitas. Así que están como aguaditas. Fajadas. Se ven súper padre. Y hace con jeans. O con una falda de piel. O con unos pantalones más arregladitos. Y unas botitas. Las t-shirts de este tipo estampadas son como mi pan de cada día. Y ya me hacía falta algunas. Entonces compré esta. Esta que ya les enseñé. Y compré esta que es como un negro deslavado. Tirándole a gris. Esta está todavía más aguada. Y tiene las mangas todavía más largas. O sea, esta parece más como de vato. Igual están como lo suficientemente grandes como para hacerles un nudito. Y jugar con ellas de diferentes maneras. Esta dice double check in your heart. Está medio cursi la frase pero no la había leído. Y como que aquí en la playera no se ve cursi. Entonces me valió. Pasando a suéteres. Para mí los suéteres en otoño e invierno de verdad son lo mejor que me pueden pasar. Generalmente vamos a encontrar en un suéter y pants hecha bolita súper cómoda. Me gustan mucho los suéteres. Y siento que es una buena inversión porque son básicos y los vas a usar mucho, mucho, mucho. Compré este. Este es de H&M. Y es un color como camello clarito. Tiene las mangas largotas. Y tiene cuello de tortuga. Pero es de esos cuellos de tortuga que están como aguaditos. O sea, no te ahorca, no llega hasta arriba. Es como más abiertito. Y este me encantó. Tipo con los pantalones de abuelito que les enseñé ahorita. O con unos mom jeans. O con una faldita o algo así. Se ve muy bonito. Y compré este otro que es parecido. Es como en la misma gama de colores. Este es más clarito. Este es de Stradivarius. Y no les puedo explicar la sensación de este suéter. O sea, haz de cuenta que es un abrazo. Te lo pones. Me lo puse ayer. Y sentía que estaba envuelta en una nubecita. O sea, no es broma. Parece como tela de mameluco. Está súper cómodo. Y me gustó que este tiene como un elástico en las mangas. Entonces se ven como bombachitas las mangas. E igual, no me importa que sea de la misma gama de colores. Porque sé que los voy a usar muchísimo. Y este es como más arregladito. Este es como más casual. Compré otros pantalones. Y estos me fascinaron. Estos son de H&M. Y son súper high waist. O sea, llegan casi hasta acá. Y estos igual me gustaron. Porque siento que también es un pantalón para todo el año. Los puedes usar en invierno. La tela está grosecita. Pero también es un color de verano. Entonces, todo el año. Y es como un pantalón intermedio. En que lo puedes arreglar mucho. Si te pones unos tacones y una blusa bonita. Pero también lo puedes hacer más casual. Si te pones una t-shirt y unos tenis o algo así. Entonces, siento que está padre porque son versátiles. Los puedes usar de varias maneras. Y me gusta que es como un statement piece. O sea, sí llaman mucho la atención los pantalones. Pero no es un color rojo o rosa fuchsia que puedas usar nada más poquitas veces. Porque si no, es muy obvio. O sea, estos son más usables. Y los últimos pantalones son estos mom jeans de Stradivarius. Que son en un color plano. No tienen nada deslavado. Son este color como azul marino. Que se me hacen súper usables. Yo tengo unos mom jeans azul clarito. Que como les explico que uso casi todos los días de mi vida. Entonces, ya me urgían otros mom jeans de otro color para variarle. Me gusta mucho este tipo de cortes. Es porque siento que se ve casual. Pero como con estilo. O sea, no es como tus típicos skinny jeans. Estos tienen como más sabor. Y depende de largo. O sea, los puedes arremangar y hacerlos ver más casuales. Si los dejas sin arremangar, se ven así como más tipo vintage noventeros. Y estos me gustaron mucho. Estos también son de Stradivarius. Lo único que no me encantó es que son de botones. Entonces, es más difícil abrochártelos. Pero pues, ni modo. Compré también una camisa blanca. Que las camisas blancas son de esas cosas que no es nada divertido comprarlas. O sea, no es de esas compras que te emocionan. Pero sí son de esas compras que después agradeces porque las usas demasiado. Es un básico completamente tener una buena camisa blanca. Es súper versátil. La puedes usar con todo. Sobre todo en el invierno me gusta mucho usarlas abajo de sacos. O con botones hasta arriba y con un suéter. O igual las puedes usar debajo de un suéter. Y nada más como que salga el cuellito y la parte de abajo por el suéter. Y las camisas de H&M me gustan mucho. Siento que para toda la ropa que es como godines oficinista. H&M tiene muy buenas opciones. Muy buenos cortes. Y muy buenas telas por buen precio. Entonces, esta es mi camisa de H&M. Y para concluir, tengo tres sacos que igual son de H&M. Como les digo, la ropa así como desastre. Me gusta mucho la H&M. Los sacos, las chamarras, los abrigos. El primer saco es otro básico como la camisa blanca. Que tienes que tener en tu closet para el otoño y el invierno. Que vas a usar muchísimo. Es un saco negro. Este lo tuve que reponer porque el que tenía el año pasado era de Forever 21 y se rompió. En su vida, compren un saco de Forever 21. Tienen malísima calidad. Pero este se siente mucho más como... No sé. Tiene más cuerpo. Tiene hombreras. Y me gusta para los sacos negros que no tengan botones. Porque siento que con botones ahí se ven muy oficinistas. Y este está como abiertito. Entonces se ve como más chic. Este lo puedes usar literalmente con todo. Es una súper buena manera de taparte el frío. Se ve padre con jeans. Se ve padre con falda. Se ve padre con vestidos. Los vas a usar para todo. Si no tienes un saco negro, ve a comprarte uno porque lo vas a usar. Y mis siguientes dos sacos son más como statement pieces. Son estos dos. El primero yo creo que es el más llamativo y loco de todos. Y es este como de flores que parece como tapiz de casa de abuelita. Pero de la mejor manera posible. O sea, parece como edredón de abuelitos. ¿Sí o no? Tipo sillón de abuelito. Pero me encanta. Aparte me gusta que por más que está muy amativo, los colores están relativamente apagados. O sea, son como colores medio neutros. Este con unos jeans y una camisa blanca. O sea, no tienes que pensarle al outfit. Te pones lo que sea abajo de esto que sea como simple. Y ya tienes un outfit súper llamativo. Yo, mi closet consiste básicamente en dos tipos de ropa. Son o básicos o como statement pieces. Entonces ya que cubrí mis básicos, me gusta tener una bolsa súper llamativa o un saco súper llamativo. Y este me fascinó. Siento que es un saco súper único. Y el último artículo de este haul es otro saco que igual es de H&M. Y este también me volvió loca. Me dio demasiado throwback a un saco que usó Serena Van Der Woodson de Gossip Girl. Cuando fueron a las universidades y fueron todos a jail. Si saben de qué estoy hablando específicamente, somos amigas. Pero bueno, este saco igual que el otro. Obviamente no está tan llamativo como el de sillón de abuelos. Pero también siento que es un statement piece. Esto con un outfit todo negro abajo. O sea, una blusa negra y unos jeans negros. Y listo, eso fue todo lo que compré para prepararme para este otoño con todas mis piezas nuevas de ropa. No compré nada de abrigos ni así muy pesado porque eso lo voy a dejar hasta el invierno. Tengo muchas ganas de un abrigo camello. Esto es más como ropa transicional. O sea que hace un poquito de frío, empieza a hacer un poquito de frío y ya te puedes poner esto. Pero tampoco estás así en la nieve. Entonces, pues bueno, espero que les haya gustado. Esta es ropa que toda ahorita está en existencia. Entonces, si les interesó algo para que lo vayan a comprar. Y próximamente les voy a tratar de hacer como combinaciones y un lookbook usando estas diferentes cosas. Si tienen otros videos de moda en mente que quieren que les haga, comentenmelo abajo. Y pues bueno, si se acaban hasta el final, muchas gracias por seguir aquí. No se olviden de suscribirse. Y nos vemos a la siguiente. Bye.